...les incluye a ustedes el transporte, el acceso al parque, los juegos ilimitados también y la comida ilimitada hasta las 12 del mediodía que termina el bufete. ¿Eso incluye ya el transporte? Todo, juegos, transporte, entra al parque por 129 y la comida ilimitada hasta las 12. ¿Eso es el servicio bufete? Sí. Bueno, amiguitos, pues yo acá estoy, miren, contenta porque... ¡Ay, voy a comer rico y delicioso! Lo que más me encanta a mí son los frijoles negritos. Voy a probar el chichito. Bueno, obviamente a mí me encanta el café, ustedes ya saben también, ¿verdad? El pancito, la fruta y hasta mi amiga comiendo. Y se siente muy rico, la verdad. Pues miren, les voy a comentar de qué se trata lo que es el paquete. Nosotros pagamos lo que es la entrada, ¿verdad? Al parque, que es de 50 quetzales por persona. Y el transporte te cobra como 30 o 20 quetzales, ¿verdad? Por persona también. Bien, entonces digamos que ahí estaríamos haciendo como un total de 150 quetzales, la entrada, más 30, serían 80, ¿verdad? Y, pues el desayuno, ¿verdad? También que vale como 80, pues sería 160. Ajá, esto está valorado como 80, ¿verdad, quetzales? Entonces serían 80 y 80, así, hagámoslo así separado, serían 160 quetzales. A nosotros nos salió por cada una 129, entonces si no hubiéramos agarrado este paquete, hubiéramos pagado 160 por cada una. Entonces nos hubiera salido 320, ¿verdad? Y solo nos salió 258. Entonces, pues, vale la pena, ¿verdad? Porque también tenemos lo que es el área a juegos ilimitados. Lasimosamente por el tiempo, pues nosotros no lo vamos a hacer. Ahorita solo venimos a desayunar, a conocer el lugar. Entonces, ustedes muchas veces, pues, pueden decir, no lo conozco, ¿verdad? Está inspirado más que todo, pues, en una comunidad de hobbits, ¿verdad? Lo que sale en la película de El Señor de los Anillos. Y está rodeado, pues, de toda la naturaleza. Aquí se pueden ver los volcanes, ¿verdad? Ahorita, pues, está el volcán de fuego, perdón, de agua enfrente de nosotros. Y esa, de verdad, que te queda impresionada ver tanta belleza. O sea, ella se está picando con el chile piquín. Es que les voy a echar salsa al chichito, pero está picosa, rico. Ya le pica, dice. Entonces, yo les voy a dar más imágenes cuando termine de desayunar. Así que nada más contarles eso, ¿verdad? De que eso es lo que cuesta el paquete. Sale mejor, siento yo, porque no estás como que pagando por aquí, pagando por allá. Sino que hay un solo pago en taquilla, ya incluye el transporte, la comida, pues, el desayuno buffet. La fue ilimitada, el tiempo es que siempre es nuestro mayor enemigo, fue verdad, que no nos alcanza. Pasamos más en carretera viajando, salimos a las 3 y 40 quizás de la mañana. Y venimos hasta acá, como a las 9 y media aproximadamente. Nos hemos tardado 6 horas en venir. Así que, y quiera si o no, pues, estamos en una temporada alta, ¿verdad? Que es la Semana Santa, pero no nos tardamos mucho en frontera. Creo que fue más en la carretera, porque, pues, obviamente son varios kilómetros que recorremos desde El Salvador hasta acá. Así que, amiguitos, espero que les guste este video. Compártanlo, suscríbanse a este canal. Dejen un like, dejen cualquier comentario, ¿verdad? Cualquier sugerencia. Y, pues, más adelante les vamos a dar más información y más pistas panorámicas, ¿verdad? De Joby Tenango. Así que, primera parada de esta linda aventura en... Guatemala. En Joby Tenango. ¡Uh! 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 esta granola bueno, primera vez que la pruebo así porque lleva semillas no sé si es de calabacín o ayote tostadita creo que ellos la han hecho pero está riquísima esta granola súper casera y orgánica y te gusta y te encanta bueno, pues yo mi desayuno ya casi lo termino encantada de comer los frijolitos llamo como mi chuchito delicioso mi cafecito nos toca comer rapidito pero ahí vamos, ahí vamos nunca había probado un chuchito tan rico que delicioso no quieres que te lo va a echar picante no salsita ay no, miren ese chuchito está riquísimo ay no, que rico rico, rico la mejor granola que he probado aquí en Obitenango no, decir la mejor granola que has probado en toda tu vida es que es la verdad sí, es la verdad la mejor granola que he probado en mi vida ahorita aquí en Obitenango aquí servido en un platito de fruta con jalea natural es una granola 100% artesanal orgánica pues deliciente está riquísima, tostada así al comal y yo soy testigo de eso porque ya la probé y es un sabor exquisito de verdad que está muy recomendable maní, pepitoria tostada y muchas más semillitas pero está rico, rico no, definitivamente te doy la razón porque ya la probé y está deliciosa qué rico provechito no, definitivamente no, definitivamente